Con el objetivo de apoyar a los proyectos agrícolas en la línea noroeste, fueron entregados varios tractores y otras maquinarias. Este gran operativo ha iniciado en el proyecto La Cruz de Manzanillo, el cual se extenderá a toda la zona noroestana, con el objetivo de rehabilitar todo el área agrícola de estos proyectos para beneficio de toda la región. Hay una dinámica diferente, hemos traído equipos amarillos, tenemos ya varias semanas interviniendo esto porque había muchos montes, estamos montando con equipos amarillos, estamos reparando los caminos vecinales, hemos traído tractores y hoy también aumentamos la cantidad, no solamente para La Cruz de Manzanillo, hemos traído cinco tractores nuevos para toda la región, el área aquí, para adicionar a lo que ya tiene la regional nordeste. Estos trabajos se vienen realizando a través del Ministerio de Agricultura, así como otras instituciones en todo el área del noroeste. Según afirmó el Ministro de Agricultura, en los próximos días serán entregados más maquinarias para mantener estos trabajos de rehabilitación, tanto en el área agrícola como de los caminos vecinales de distintas comunidades. Esto va a aportar suficientemente para la seguridad alimentaria del país. Ya vamos a restablecer las exportaciones del banano, como anunciamos ahí hace un rato, en una semana estamos exportando de nuevo un guineo de calidad desde aquí, desde La Cruz de Manzanillo. En el proyecto La Cruz de Manzanillo, César Montesinos, Noticias SIN.